respecto a la siembra lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a poder cultivar en esta etapa del año si empezamos con la temporada otoño invierno en que las temperaturas son más bajas y principalmente vamos a poder cultivar especies de hoja y de raíz si aquellas que vamos a consumir las hojas consumimos las raíces entre las mismas podemos encontrar la lechuga la radicheta la chicoria el apio la selga bueno todas las especies que consumimos las hojas y las de raíz la zanahoria el rabanito la remolacha son todas especies que podemos cultivar en esta época del año si quedan exceptuadas las especies de fruto que son las que cultivamos durante el verano porque este bueno son especies susceptibles a las heladas y ya estamos por comenzar con las heladas en nuestra región así que es importante para conocer estas especies recurrir al calendario de siembra el mismo lo vamos a dejar en el facebook de agricultura urbana para que ustedes lo puedan consultar y en el mismo van a encontrar además de qué especies podemos cultivar por estación cómo se cultivan cómo se siembran cada cuánto tienen que ir este trasplantadas o las plantas en un lugar definitivo cada cuánto a qué distancia colocamos una fila de otra y otra información que le va a ser útil así que consulten el calendario de siembra del INTA para alto valle que va a estar posteado en el facebook de en el caso de la siembra directa es la siembra en que nosotros colocamos la semilla en el lugar definitivo donde la planta se va a desarrollar y donde vamos la vamos a cosechar en ese caso ese método lo vamos a utilizar semillas grandes fácil manipulación que podemos colocarla en ese lugar definitivo como es el caso por ejemplo entre las especies de otoño e invierno de las habas las orejas en el caso de las especies de verano lo hacemos con el zapallo con el maíz esas semillas van a ser colocadas en el lugar definitivo si vamos a marcar vamos a mirar previamente en el calendario de siembra a qué distancia tiene que ir una planta de otra y vamos a hacer el hoyo en el suelo y a colocar la semilla y otras especies que también se hacen en siembra directa son especies de difícil manipulación o que no toleran el trasplante si no toleran hacer un almácigo sembrarlas en un lugar previamente y pasarlas al lugar definitivo no se adaptan las plantas en ese trasplante como puede ser el caso del rabanito la zonahoria la remolacha tenemos especies que crecen en alta densidad y de difícil manipulación este que lo hacemos haciendo directa como es el caso del perejil bueno la chicoria la rúcula son especies que la sembramos se denomina a chorrillo la sembramos en fila pueden crecer en alta densidad nosotros las vamos a cortar van a rebrotar igual y no es necesario hacer un almacido previamente en el caso de los almacidos si es una siembra que realizamos en una en un contenedor no en un lugar definitivo sino que con parte de los cuidados especiales vamos a regar ese contenedor van a crecer de forma más intensiva y después vamos a trasladar en lugar definitivo vamos a trasplantar cuando alcanzan el tamaño determinado este caso de las semillas de las especies que se hacen por almacidos muchas veces hacemos especies que son de una gran rotación puede ser la lechuga la selga este que necesitamos reponer esas especies una vez que cosechamos entonces podemos ir sembrando previamente en el almacido y después trasplantando al lugar definitivo los almacidos los hacemos también las especies de primavera verano que debemos colocar al suelo una vez que ya las heladas están presentes en nuestra zona entonces para ganar tiempo hacemos el almacido y luego trasplantamos al lugar definitivo como es el caso de los plantines de tomate de pimiento de berenjena en primavera verano en esta época podemos hacer almacidos de lechuga de selga de cebolla de ajo puerro de distintas especies que después una vez que cosechemos las que hemos sembrado de siembra directa después vamos a trasplantar vamos a ver como el tema de la siembra directa dijimos que vamos a sembrar las semillas grandes a golpe o semillas chiquitas a chorrillo que no pueden ser trasplantadas en este caso vamos a hacer una siembra de rabanito si nos vamos al calendario y vemos las medidas recomendadas son de unos 10 centímetros entre plantas y unos 20 centímetros entre filas podemos acercarnos un poquito más respecto a la medida entre plantas y unos 20 centímetros entre filas sabemos que el rabanito para cosecharlo tiene que tener entre un centímetro y medio más o menos dos centímetros de diámetro y tenemos que respetar lo importante es respetar esa medida entre plantas para que cada planta pueda expresarse a su máximo potencial pueda crecer bien y no se lo impide a la planta de al lado por lo tanto lo que vamos a hacer algunas cuestiones básicas el suelo tiene que estar con humedad no mojado pero tiene que tener humedad por lo menos el día anterior haber recibido un riego y haber hecho un correcto trabajo de suelo para digregar bien los terrones acá hay algunos terrones todavía están formados este hicimos una pasadita de rastrillo como para emparejar pero bueno está en condiciones de poder ser sembrado la profundidad de siembra esto es una regla general es de dos a tres veces el tamaño de la semilla si no tenemos que sobrepasar esa medida porque la semilla sabemos que es un órgano vivo una vez que la plántula se despierta que el embrión se despierta y empieza a germina y empieza a crecer tiene una determinada cantidad de energía para llegar a la superficie del suelo si la enterramos muy profundo esa semilla no va a llegar no va a germinar este no va a emerger y este bueno vamos a perder la semilla por lo tanto tenemos que respetar de dos a tres veces el tamaño de la semilla en cuanto a la profundidad bueno lo que vamos a hacer es colocar la semilla en la mano y como dijimos aquí la semilla de rabanitos la semilla chiquita tenemos que tratar de no ponerlas muy cerca porque como dijimos no tolera el trasplante si después tenemos que ralear porque están muy juntas esas plántulas van a tener que ir a parar al cómpus vamos a ponerla más o menos a unos cinco centímetros una de otra fíjense que yo marqué con un palito lo pueden hacer con una tabla con lo que tengan con el cabo una herramienta lo importante es no hacerlo muy profundo si llegan a ver la distancia entre semillas ahora vamos a más o menos a respetar unos 15 a 20 centímetros de entre fila vamos a hacer otra fila y vamos a volver a colocar semilla bueno una vez colocada la semilla en el suelo en el fondo del surco lo que vamos a hacer es tapar con la tierra que tiene hacia ambos lados por eso es importante que estos terrones estén disueltos que no queden en espacios de aire y vamos a hacer una leve compactación con los dedos para que quede en contacto bien el suelo con la semilla luego haremos un riego y ya nos queda sembrado en este caso con rabanito y es importante identificar que sembramos en cada lugar vamos a ver ahora la siembra en almacigos en cuanto al almacigo ya les había explicado en que consistía es en sembrar en un lugar que no va a ser definitivo sino es un lugar que vamos a dar pedos especiales y después vamos a trasplantar una vez que estén las planturas listas a tierra al lugar definitivo donde cosecharemos las plantas bueno en este caso utilice un bidón reciclado pueden utilizar cualquier tipo de contenedor que tengan en su casa que por lo menos puedan agregarle unos 5 a 10 centímetros de tierra acá no necesitamos que la planta desarrolle todo su sistema radicular sino que simplemente la plantulita pueda desarrollar sus raíces que no va a llegar mas que a esa profundidad bueno la siembra consiste tiene los mismos principios que la siembra directa directamente a suelo este tiene que estar húmedo previamente por eso yo lo humedecí ayer como para poder sembrarlo ahora este vamos a marcar al igual que lo hicimos en el suelo a una profundidad de 2 o 3 veces el tamaño de la semilla si? hacemos un pequeño surquito en este caso vamos a sembrar poliflor si? es otra opción recuerden que todas aquellas especies que toleren el trasplante conviene hacerlo en almacigo para luego una vez que estén formadas las plántulas para plantarlas al lugar definitivo así que se que son semillas muy chiquitas vamos a tratar de distanciarlas pero simplemente para que después sea mas práctico en el momento del trasplante no ponerlas todas juntas si? vamos a ir poniendo en hilerita si nos quedan juntas las podemos desparramar hacemos una siembra a chorrillo después igualmente cuando saquemos con una cuchara vamos a poder separar un plantin del otro y nos va a quedar muy poco espacio acá pero vamos a hacer igualmente otra filita esto lo pueden hacer con un cajón lo pueden hacer con una botella me han consultado si lo pueden hacer con los maples de huevo el maple por ahí tiene poca profundidad y este y después cuesta sacar los plantines al momento del trasplante y tarda en degradarse bueno, mostré recién un contenedor en el que se puede hacer almacigo este es otro tipo de almacios, son bandejas para hacer plantines es una bandeja spirling en este caso por ahí la ventaja que tiene es que una vez que tenemos el plantín formado apretándonos de la parte inferior podemos sacar el pan de tierra completo con las raíces y bueno, no tenemos que hacerlo con cuchara como boneta tiene su costo la bandeja y bueno, la forma de siembra es la misma y tienen la ventaja los almacigos de que los podemos llevar dentro de casa tenernos a una temperatura más agradable en la noche y la ventaja de regarlo en un espacio más chico regarlo en una botella cuidarlo de los pájaros todas esas ventajas hacen de que tengan un mayor crecimiento un crecimiento más rápido y podamos trasplantar, secar con esa plántula antes que si lo hubiéramos sembrado directamente en siembra bien esa es la ventaja de la vida